Pues nada, el Xavi, que lleva toda la semana, pero toda, llamándonos al Josie Vasquez y a mí para quedar. Y al final, ¿quién se chupa el marrón? ¿Eh? El señorito Borja. Verás, Borja, a ver cómo te cuento yo esto. Pero, ¿qué pasa? ¿Es algo malo o qué? No, malo no. O eso creo. Tú sabes que yo no ligo mucho. No, mira, está mal que yo te lo diga, Xavi, pero es verdad. Tú mucho, mucho, no... Mucho, no, nada, tío. Es verdad, nada, nada. Y esto no es de ahora. Esto viene ya de lejos. Que yo con las tías muy mal, tío. Yo fatal. Ya, ya, ya. ¿Y esto a qué viene ahora? Pues no sé, que esto tiene que significar algo, ¿no? ¿El qué? Pues que soy gay, Borja. ¿Qué? ¿Qué? Lo que oyes, tío. Todavía estoy flipando.